OKC Plaza Latina, el lugar de los hispanos. Donde encontrarás todo lo que necesitas como ropa vaquera, ropa para damas, jugueterías, sonidos para carro, joyerías, perfumerías, antojitos y cervezas bien frías, karaoke y música en vivo. OKC Plaza Latina, 1024, Saudis 44, Oklahoma City. Completamente renovado. Gracias por ver el video.